Me gustaría haber dejado una nota, pero estoy demasiado cansado para escribir nada. Ha llegado el día. Se acabaron las pruebas, las probabilidades. Hoy descubriré si he estado desperdiciando mis dos últimos y agónicos años de vida. Un sueño estúpido. Si la máquina del tiempo funciona, tal vez pueda salvarme. Nunca he escuchado a nadie. Que quizá, si sea capaz de escucharme a mí mismo, pronto lo descubro. ¡Suscríbete!